Un respiro para el bolsillo, pero también el fomento necesario para concretar un sueño. Así se puede interpretar el recibir la beca Presidente de la República. 179 alumnos de Talcahuano fueron beneficiados este 2013, 93 más que el año pasado. Asegura que todos aquellos que están ya en la educación secundaria y están con postulaciones a la educación superior, ya tienen a buen recaudo un recurso que les permite enfrentar de mejor forma y con más tranquilidad sus postulaciones al nivel universitario. La beca consta de un subsidio mensual de 24.997 pesos para la educación media y 49.955 pesos para la educación superior, beneficio que se va renovando año a año acorde a rendimiento académico, labor en la que los padres también juegan un rol fundamental. Por el empeño que les han puesto como familia para que nuestros hijos mantengan estos estándares tan reconocidos en la actualidad, en lo cual nos hace merecedores, por supuesto, a este tipo de becas. Los jóvenes estaban contentos, pero sus padres destacaban con orgullo lo cumplido por sus pupilos. Me siento orgullosa como mamá, porque igual que yo trabajo y ella siempre lo ha hecho sola. El proceso de postulación y renovación de estas becas se realiza en diciembre de 2013 y enero de 2014. Toda la información se puede encontrar en www.cunaef.cl o dirigiéndose directamente al DAEM de su comuna.